Dímelo corillo que es la que hay, buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando veas este video, eres bienvenido o bienvenida a mi canal, gracias por accesar a este nuevo video que te voy a proyectar a través de mi ya sea mi red social youtube o facebook gaming, nada te voy a proyectar algo conjunto con el nuevo season, una partida sumamente exitosa en la cual logramos dropear en total 56 kills, en total duos vs trio junto a otro compañero amigo mío, boricua, que lo pueden conseguir en su página de facebook gaming también, igual como van a ver en su nombre, Gizzy, y de una vez aprovecho a decirle que clase utilicé, la que está ahora mismo actualmente OP, que los invito a que la utilicen, suban la de level corillo, la mac 10 y la otra que estaba utilizando era la kilo, nada corillo, no les voy a contar más nada porque tienen que ver la partida, so nada, si te gustó este video no olvides dejar tu like tu comentario y compartirlos con tus amigos, y sobre todo si aún no me sigues en mis demás redes sociales me puedes conseguir como arroba king impact con 3 a en instagram, tiktok, youtube, facebook gaming, twitter, so muchas gracias por accesar este video, te veo en el próximo video, gracias por tu apoyo no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no voy a hacer eso pues este video creo que está un poquito limpio porque mira, el gelly de... ah si lo cogieron ya, yo tenia esperanza que no lo cogieron pero lo cogieron el de tv mira y no me quiero meter para allá que te veo el gente, mira, no has conseguido uno acá pues ya exactamente, eso es lo que arrasquillo el que es tóxico le va a traer los tóxicos, so this is fine, loco saludo hay dos kira que es la que hay, espero que estés bien como los cristian ramos que es la que hay no hay placa por ningún lado yo acabo de conseguir una aquí es que en verdad que este día está a mi el... ya por lo menos las personas saben como es, ya lo viviste no, ahora quieren instalar acá tambien no, no va a hacer eso vamos para allá arriba hombre que estoy buscando cada vez que se vea mejor coge el trobo coge el trobo que coge el trobo tomo uno allí probéo anda cuida 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 qué hace mucho perro si, ya me tiraron un precision a mi que qué hace mucho perro vamos Corre vamos ¡Papé, me digas, güey! Hay uno cayendo por ahí. ¡Zúmbalo! ¡Está ahí, sí! ¡Tenle una bala! ¡Para ese tipo! Hay cuatro tipos de frente. Y uno aquí metido. O ese está down, papi. ¡Hombre! Voy a jugar así ahora para que... Mira, si juego con los pies cruzados... El control... El... Closed se ve mejor. ¡Anda! Hay tres metidos en una casa. ¡Es a cuatro, cajón! Como que cuatro... Oh, es que se están matando. Se fue el primero. Por el lado izquierdo, por el lado izquierdo afuera. Hay uno. a cuatro, cajón. No hay. Se ve mejor. Se ve muy delante. Se ve muy... No hay de... Se ve bueno. Si se ve, no hay de... Se ve mejor. No hay base. No hay base delante. Vi mejor. No, 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 cagón, o sea, loco, o sea, sentado en la silla, pero con los pies cruzados, sentado. Es por quedarme quieto. Sí, sí. Dámelo, 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 dámelo. Sí, dátelo, dátelo, porque vienen por ahí, vienen por ahí. Sí, sí, sí. Vieron. No, no, me mataste de una, Buffy. Bueno, roto, casi down. Se tira un tiro ahí, ha hecho, ah, diablo, pero tú tienes más gente allá, por ahí. El de atrás estaba roto. ¡Muña! ¿Está muerto esto? Ah, ya. Sí. Cabe el plaga ahí, la voy a tirar. Y UAP ahí. UAP ahí. No, 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 no. En la boca, en la boca, la corona Le di pa' el de tiro Yo también Tiro seguido Me cago en la boterreta ¿Qué cogió? Yo ni lo veo, caón Ahora cogió el tro, ahora cogió el tro, ahora cogió el tro, me cago en la boterreta Vamos a seguir Dímelo Juan Calderón, que es la game Si pusimos todavía, si Está tumbado, está tumbado, está tumbado Tiro Boobaloo Se dio placa, se dio placa para mí Ah, ah, es más de uno ¿Ha muerto el otro? Eh, me maté a uno, rematé a uno que estaba en el piso ahí Murió Tengo balas, ven acá, ven acá, no tengo balas Ay Mábalo Denise, que es la game, papá, ¿estás bien? Mábalo Carlos Dios es fiel Hay un loro solo, eso quiere decir que por aquí no hay gente No sé, eh, eh, tengo esperanza que esté el lobby está legal Espero que sí Se está tardando en matarse la gente, tengo, tengo esperanza, tengo esperanza Si Danny, yo juego con seguidores, papi Uno o dos, besarme Yo no sé por qué la gente rápido omite Como si uno no jugara con seguidores, ahora no Mábalo Felix, ¿qué es la game? ¿Qué? ¡Ey! Mira ¿Qué? Está bien, tranquilo, tranquilo, yo no lo di Mira aquí, mira aquí, mira aquí Está ahí, está ahí Tiré la granada Está roto, está roto No, estoy echado, me tumbó Falta uno, pero no sé si me está dando la vuelta por allá Curre, métete para la derecha Yo voy a darme placa Bueno Vamos siete y ocho ahí, eh, eh Está bueno, está bueno Y allá Ninguno tenía sacha He comprado el UAB ahí Dale, dale Ok, yo te dejo como pizzeleador de momento Yo, yo le he dicho Y la gente me dice que estoy loco Yo siento que las gráficas cambiaron un poco con Con el update Mábalo, Armando, ¿qué es la game? Papi, está bien Me cago en la potorreta Díos Díos Efe Bueno, Vidalito, ¿qué hora es, loco? No se va a caer en un PC string aquí ahora, ni ese Este tipo me salió de la nada ahí, güey La corona, la corona, la corona, la corona, la corona está ahí A la corona le están puchando Y el bounty está en cuidado Da unido uno de la corona En China se quedó el bounty Está aquí roto, está aquí roto Dale Dale, está detenido Acabe La verga, ¿qué es? Wow ¿Le queda uno? Sí, el otro y el Papi, esta pistola está bien fría, ahí tengo No, está otra cosa esa pistola Let's get it Vamos a comprarme el UAV ahí, ¿qué? Sí Tiro un grande, mira tu chavo, muchacho Ni año Marca par de gente Cogí un UAV, loco ¿Qué? Que cogí sin querer el UAV que soltaste Ah, yo tenía uno en sí o no, médico En el estadio veo más de cuatro Vamos a los Lancelot, ¿qué es la que? Corillo, no la hagan caso a los haters, el corillo Dios mío Vamos a los tejen para el Baby, ¿qué es la que hay? Esa es su patilla en la cajaza La que voy a verte por ahí No, no, no Ah, no me diga Ah, no, está ahí, está ahí, es que está costeado Los panas están más al frente, papi Wow, cabrón, estaba al... Wow, estaba como bien cerca a ti, pero no sé por qué Ya se está espada en el culo Ah, tú estabas en el culo No hubiera aguantar, güey Ey, me están tirando de otro... Hay varios, no caigan, cuidado Están tocados, están tocados, pero hay varios Fiberes, ni de la pista No, puede caer ahí, ahí sí, pero hay tres más Roto detrás de esto Roto ahí también Dan uno Dan uno allá Hay uno detrás de esto, bien roto Nooo, hay otro más, hay otro más Hay otro más ahí al frente Puedes cogerme, loco, creo Hablando claro No, 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 si quieres, yo me mato, yo me mato, yo me mato Esa, está ahí, sálvame Ya, está bien Ya, trepate ahí otra vez, loco Los tienes pillados ahí, cómodo La pista rotísimo Vémonos, yéreos, ¿qué le hagan? Vela bien, vela bien, que no crucen, loco Vela bien, que no crucen He's dead, bueno Me dieron el kill y todo Sí, acabo de revivir Pero no cayó a alguien ahí ¡Vamos! ¡Ay bendito! ¡Revivieron aquí! ¿Dónde? ¡Oh no! Toma un par de pesos ¿Salvaron ahí donde marcaste? Sí, sí, yo maté el que estaba cayendo Ok Nos volvieron a salvar, cabrón ¿Qué? Lo volvieron El de la izquierda yo creo que lo volvieron a salvar, pero no lo veo Hay esos manquitos locos ¡Hay otro team! ¡Llegó otro team allá parece! Lo que puta ya sabía que estaba en esquina Be advised, UAV is Bingo Fuel RTB for resupply Coño vamos, este juego Te ve bien para los dos Sí pero... ¡Ay! Roto, roto, impact, roto, roto, impact Hay otro más ¡No! ¡Estoy tocado, estoy tocado! Bueno ¿Cuántos ya tienes? ¡20! ¡20 casi! ¡Duro! Pero déjame... Déjame buscar por aquí ¿Te voy a comprar? No, loco Puedo comprarlo Puedo comprarlo 57 personas vivas Vamos a sacar al ignorante este del live Porque es que la gente no sepa que pierden el tiempo contestándole Gracias Gracias Si nos va a bañar el live Eh... Me da mi kill alguien Están tumbando este heli... Este heli... Ahí para allá hay gente Compré el load lock aquí Tengo esperanza que en este loadout drop on the way Y , E欸... No, 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 no... Usted esvieZ.... No, no... Está aún Detrás de esta vallita Gastation, 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 gastation Vi uno cruzan Está aún aquí No sé si tienes el papi para que sepa Estaba por ahí Te lo vas a encontrar de frente Maté otro equipo al parecer ¿Y ese tipo que tú tumbaste? Era otro equipo ahí Maté dos más Hay sniper para allá arriba Que madre Esto cierran downtown Tantos lugares para cerrar Yo espero que este lo vino No, la gente no está Corillo, gracias a todo el que está andando ahí compartido Corillo, lo del invisible Eso no es un hack, corillo Eso es un glitch Llamen las cosas por el nombre que es, corillo Para que sepan Se los recomiendo para que no usan Nadie en otro lado usa los tripeen Porque hack es hacer trampas, corillo O sea, utilizar aimbot Wild hack o whatever Cualquier tipo de esas cosas Que ustedes conocen El bounty tiene que Anda, lo mataron ¡Rige! ¡Sos! ¡Sos! ¡Arlleno! ¡Sos! 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 ¡Ese lo tengo! ¡Ese lo tengo papi! ¡Ese lo tengo! Está down Hay uno allá, Dan ¿Dónde es? Aquí No, pero se revive, espérate Mira, me están tirando desde acá arriba ¿De dónde es? No, desde bien lejos, del building alto de allá Vente, vente, pégate, vamos a pegarnos Aquí hay un bantiloco, no, si lo puedes coger tirándolo Voy a cogerlo, voy a cogerlo, voy a cogerlo Tengo que tirar el caja de bala Es que es de madrugada este, del building, paga Yo tengo moderadores, cariño, lo que pasa es que Tienen que estar durmiendo Estoy bien Ese es glitch, Kira, mi amor, ese es Kira Porque eso es un error del juego, corazón ¿Cuánto llegamos? Estamos 18 y 22, cabrón, tenemos 40 kills entre los dos, what the heck No, toda la gente que hay aquí, loco ¿Vas a subirle? No, esto es loco, el bantil, este No, no, la gente que hay aquí No, esto es loco, el bantil, este Estoy estoneo, vela, vela. Estoy estoneo. Ahí está más gente. ¿No tienes yo ahí, mi papi? No. Hay que comprarle. ¡Diache, loco! Ya no hay más buy. Hay que ir a este obligado ahora, loco. Vamos pa' allá, vamos pa' allá. Oh, pero a mí me están buscando. Sí, los de arriba están bien felientes. Oh, no, pero hay un buy más cerca. Este de aquí de frente. Ah, chupacá. Yo espero que no sea mi bounty. Hay que gastar todos los chavos, papi. No hay más buy, no hay más buy. Hay que gastar todos los chavos. Me tocaja de bala. ¿Quieres subirle a esa gente con un precision? ¿Cómo? Con un precision esa gente la subí. Hay dos cruzando, hay dos cruzando, papi. Hay dos cruzando. A la derecha, a la derecha. Los marcaba el mapa. Ahora uno se goteó, uno se goteó, papi. Pero iba por donde va este, para el buy. Este que está en el buy, hay otro costeado. Ok. Ahora aquí. Oh. Fuck. Tengo adentro, aquí adentro. ¿Me quieres entrar? Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Cuidado. Hay otro. Mira, no puede ser. Está roto, impactado, impactado. Está bien roto. No, yo confié que tú lo matabas, papi. Tan, yo te salvaré. Yo te salvaré. No, yo te voy aiar. No puede ser. Estás... Estás muy duras esas pistolas. Me fui sin placa, confío. Escucho. Cuidado. Está ahí, está ahí, está ahí. Viene por ahí. He dead. A la derecha, aquí a la derecha hay dos. Mira, aquí hay un monichón. I knew it. Loco, primer 30. ¡Dios mío! Por aquí tiene que haber gente, loco. Alguien viene por aquí. Escuché. ¡Acá, acá, acá! Va a entrar, entero, entero, papi. Entro aquí. No, hombre, que estaba clipeando algo. Esa es relación de ese tipo. Creo que hay uno al frente. Sí, 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 está tirando. Vamos, que tenemos buen juego. Vamos, papi, quedan... Quedan dos equipos, cuatro. Quedan dos y dos. Exacto. Vamos a meter a nadie. Dos, dos, tres y uno. Tengo miedo. Please, dime que no hay hija. Este... Loco, estábamos igual. 52 kilos entre los dos. Tengo miedo. Cámon, este juego no lo podemos chockear. Dios mío, si este es el juego, déjanos. Está arriba. Está arriba. Hay uno arriba. Buen down, buen down. ¡Ay, los dos! Por poco, el otro se me fue una bala arriba. No, se me da miedo el otro. No, se me da miedo el otro. ¿Qué tiraron? ¿Me tiraron? Está arriba con una bala, main. Se me fueron. A ver, se tienen que tirar, papá. Se tienen que tirar, papá. Tiene pan ahí. Man, está aquí. Está aquí arriba, papi. Uy. Eh, atrás tuyo. Ay, brota. Ya lo que queda, son dos. Si los mato, me tiro el 30. Good. Aquí veo a uno, aquí veo. Mátalo, 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 mátalo. Primer 30. Tiene panis. Vamos arriba. Vete pa'l caramba, loco. Primer videito pa' YouTube. Encuentís 6 kills son buenos, papá. Eh, a diáño, muñáño. El diáche. Bebeciro. Durísimo. Matamos casi todo el lobby. Vamos a tirarle, vamos a tirarle una fotito pa' la pagina. Hombre. Ay, nene. Ahora viene la parte más importante. Tal vez pensaste que se acabó el video, pero no. Ahora es que quiero escuchar. ¿Cuál fue tu pensar? ¿Qué te pareció el video? ¿Qué te pareció esa nueva clase? ¿La utilizaría o no la utilizaría? Deja tu comentario en el video. Gracias por tu visita. Gracias por tu visita.